Caminito verde Antes era como esto, y balas saltaban, mira, ¿no? Así, justitos Y tal, huele mal Esto era la avenida aquí a Caín En Caín, un cobricho Una caseta de... De pastura Algún bolino, alguna cosa Tenerador del topo Elегa Mediador El deporte La provincia Seöntem Gan mujeres Con los As ciertas La Torre Celada, la Torre Celada, la Torre de la Palanca de 2600, que yo creo que se llama la Torre de Llambrión. Luego, la me llores, la Torre de Elgado. La prophets le... Val prevention yottestysbvvvvvvvvvv'swhilevarreglien d'Egápizanxtyezvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvväävölliktvvvvvvvvvvvvvvvvpvvvv. O sea, o sea, va a pasar todo, tiene que ir, tiene que ir. Y está para que venga la gente a disfrutar. O sea, así puedes venir, si quieres caminar, hacer rutas, tienes para disfrutar, para venir a la gente.